En Michoacán la educación no se detiene y en apego a la nueva convivencia y en el marco del nivel de riesgo que tiene la entidad en el semáforo nacional, las Secretarías Estatales de Educación y de Salud presentaron el protocolo para un regreso progresivo, seguro y ordenado de niñas, niños y jóvenes a partir del siguiente ciclo escolar. No habrá clases presenciales hasta cerrar el presente ciclo escolar, pero se podrá atender a los alumnos que se quedaron rezagados de sexto de primaria y tercero de secundaria, los cuales podrán nivelarse y ponerse al corriente para continuar su formación académica, afirmó el gobernador Silvano Aureoles Conejo al encabezar la sesión del Comité Estatal de Seguridad en Salud. Destacó que en Michoacán se había logrado disminuir el índice de cerción escolar y mejorado la cobertura educativa en todos los niveles, por lo que pidió a las autoridades educativas, directores y rectores de escuelas y universidades tomar acuerdos y aplicar las medidas sanitarias pertinentes para que estudiantes y docentes regresen a las aulas sin exponer su salud o la de sus familias. Por su parte, el secretario de Educación Héctor Ayala Morales confirmó que este ciclo escolar se cerrará a la distancia y que se mantenga el programa Aprende en Casa hasta el próximo 25 de junio. En el protocolo presentado se establecen medidas permanentes de prevención, como el uso obligatorio de cubrebocas, la asistencia rotativa, la capacitación y entrenamiento formal del personal, el acceso al agua y al jabón, el máximo uso de espacios abiertos y la suspensión de ceremonias o reuniones, informó PAR 113, Luzma Cervantes.